La advertencia la hizo el titular del Ministerio Público en el marco de la lectura del expediente acusatorio el día de hoy. En este proceso, el acusado Juan Alexi Medina Sánchez y la acusada Carmen Magaliz Medina Sánchez han tenido algunas conductas con tendentes a amenazar al Ministerio Público a generar presión. Le hemos advertido al tribunal que de eso reiterarse actuaremos en consecuencia. Hasta ahora no lo hemos hecho asumiendo que esto podría ser parte del calor de la situación. Pero en caso de que no adelante se realice alguna actuación que pueda parecer amenazante a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que es lo que hacen los Ministerios Públicos al presentar la acusación, actuaremos en consecuencia. No obstante, a nosotros ninguna actitud nos va a amedrentar. En torno a los detalles de la lectura del expediente, la fiscal litigante del Ministerio Público, Mirna Ortiz, informó que hubo serias irregularidades que se manejaron bajo un esquema de sobornos millonarios en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana UER. Vimos cómo se otorgaron más de 10 millones en pagos de sobornos para la obtención de las obras que fueron obtenidas bajo este esquema. La fiscal también informó que analizaron el proceso que utilizaba Alexis Medina, supuestamente para el blanqueo de recursos. El lavado de activos de Alexis Medina, cómo operó a través de testaferros, disponiendo de bienes que fueron adquiridos con dinero producto de los actos de corrupción, adquisición de vehículos de lujo, de villas. El Ministerio Público avanzó el día de hoy hasta la página 830 del voluminoso expediente, el cual se continuará leyendo el próximo viernes. Desde la Fiscalía del Distrito Nacional, para Telenoticias, Wilson Mejía.